Un saludo muy especial al señor vicealcalde Miguel Ruano Andrés Ruano, perdón, que es el comisionado también para estas fiestas van a pasar de lo mejor Un saludo también para Ana Santurano con mucho cariño ¡Mujeres! 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 No, yo no escucho el grito de las mujeres como siempre cuando mandamos en la casa ¡Mujeres! 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 No, yo no escucho el grito de las mujeres como siempre cuando mandamos en la casa ¡Mujeres! No, yo no escucho el grito de las mujeres como siempre cuando mandamos en la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!